Es algo grande, hablaba en serio, lo que te ha dicho hoy, lo he visto y es verdad. Esta ciudad, llagas y estigmas, le han marcado la piel, formando una silla, llevar el signo del dato, saber que hay otro mundo en su interior. Esta ciudad, tiene visiones, que hablan de salvación, y le prometen paz. Y la vida eterna, es la reencarnación, de un mundo posterior, llevar el signo del dato, saber que hay otro mundo en su interior. Es algo grande, hablaba en serio, lo que te ha dicho hoy, lo he visto y es verdad. Nadie va, el signo del dato, saber que hay otro mundo en su interior.